Ok, vamos a ver, bienvenidos, buen día, esta sesión de trading, horario de precesión de NYSE, NYSE, son las 8 y 28, junio 8 de los 1023 y vamos a ver, hoy ya pasaron las noticias a las 6 y media, la noticia que tenía algún tipo de relevancia para el día de hoy, ya que lo único que hizo fue esto, ayer tuvimos una caída magnífica, literalmente desde allá arriba, ayer recuerden que compramos esta zona y tomamos ganancias exactamente en el punto donde se devolvió y esa idea la compartimos en el Zoom de ayer, teníamos este rechazo de aquí para continuar hasta acá, hoy mi expectativa es que potencialmente veamos un rechazo desde acá, quizás comprar una correccióncita porque venimos subiendo, tuvimos una inmensa caída pero esta es una zona fuerte en 1950, entonces si vemos algún tipo de rechazo puede ser que lo vendamos en el oro porque ya la compra de acá desde acá hasta acá ya se dio, pero esto pasó ahorita, o sea, esto pasó muy temprano, vamos a decir como que ahora está pasando algo que está poniendo el precio como un poquito raro algo está pasando miren el spread de DJ vamos a ver hay algo que está pasando ahora mismo quizás el unemployment claim que estaba pending es lo que se está porque este señorito de acá esta es la libre estelina ya en japonés estamos dentro del rango yo lo más que me atrevería a hacer es comprar desde esta zona si ve un rechazo desde esta zona pero no dentro del rango o sea, bueno, dentro del rango como dije solamente si ve un rechazo desde esta zona yo me atrevo a comprar este rango pero si no, hay que esperar que esto cierre y miren, hay un volumen bien fuerte bien fuerte entonces esto está ahora metiéndose para acá abajo vaya, vaya y son las 8 y 31 o sea que o sea que hay que esperar desde esta zona que yo me atrevería a comprar el DJ primero gracias 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 pues gracias oye el oro también agresivo hasta arriba literalmente hasta la zona de quiebre de ayer que era esta bueno en verdad estaba ahí arriba esta fue la última soporte importante pero este era el soporte mayor así que no hay que esperar nada que hacer ahí yo no veo nada bueno de aquí la venta si no se daba de aquí se daba de aquí para el oro temporalidad mayor porque ya sabemos que el oro cayó tenemos dos zonas de venta o esta que sería la principal desde acá arriba o esta de acá abajo que era la última zona al límite cuando estábamos haciendo la consolidación tenemos estas dos zonas esta y esta ya esta no nos sirve de mucho para hoy porque estas dos zonas importantes y ese volumen que hay no 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 hay mucho que hacer vamos a hacer gracias 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 Bueno, me da la impresión que desde acá ahora se dé con este rechazo, si se confirma entonces la zona de compra es obviamente hasta el tope de esto y potencialmente hasta esto que está acá arriba que es una línea allá, eso que está allá arriba Ok Potencialmente Pero no hay que hacer más que esperar Sin prisa Sin prisa Sin prisa Pero será que dieron ya Ah, eso mismo fue, que ya dieron lo del desempleo, ahora es porque lo liberaron Ya entiendo, ya entiendo Ah, ok, eso Si yo hubiese tenido presente eso pues entonces ahí sí me hubiese atrevido más fácil a hacer esta compra aquí de la zona con un lotaje bien bajito Déjame ver algo Sí Estamos buscando que el precio rechace esto para irnos para arriba esa es la idea de hoy Y esto el oro que desde esta zona podamos buscar potencialmente sería una contratendencia del intradía pero una tendencia de la temporalidad mayor porque sí, porque la temporalidad mayor está haciendo está bajista los cierres ocurrieron este cierre ocurrió más abajo que el anterior O sea que desde esta zona de arriba que habíamos marcado es probable que se forme la la venta lo único que tiene que formarse una venta perfecta porque esto tiene demasiado momentum a mí no me gusta irme en contra de una vela con tanto momentum a menos que no haya una buena validación que no haya que no haya No, todavía no hay entrada. Yo solo entro cuando se confirman las cosas. Aquí estamos. Aquí estamos en la zona de venta ya. Estamos en la zona de venta. Literalmente. Una zona de venta. Gracias. 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 Parece que era uno de esos rechazos medio feitos, que si uno no compraba la zona, se va a perder una buena entrada. Y si ocurre, pues nada, no hay problema. Porque ayer el mercado dio suficientes entradas fáciles. Y luego a veces vienen este tipo de días que son laterales. Si uno no hace las cosas desde la zona, se pierde la entrada. Así que nada, hasta que esto no me dé oficialmente la entrada, no hay nada que hacer. Esta es la zona final de rechazo, oficialmente. Si este asunto ya de aquí no hace nada, vamos a buscarla. Mirenla aquí, que era la de cuatro horas. Esta es la zona final de rechazo. Miren qué inmensa vela. La noticia es que eso se movió de una manera. Cuando yo vi esos spreads subiendo, definitivamente algo había pasado ahí. ... ... ... ... ... ... Estamos oficialmente en el inicio de la sombra. Esta ya no me sirve de mucho, porque yo creo que si rechaza de acá, esto no necesariamente no va a aguantar. 15 minutos hasta ver la bajista de una hora. Puede ser que esto respete esto ahí. Gracias. 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 Vamos a quedarnos en cinco para arriba. Para arriba. Si no, no hacemos nada. Bueno, no hago nada. Bueno, ponen esto aquí. Bueno, bonito. Gracias. 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 Bueno, parece que sí, que esa es, pero no importa porque esa no es la entrada confirmada. Oh, ya. Sí, pero es que a mí no me gusta operar un minuto así. Dio uno y dio dos. O sea, que hay mucha probabilidad de que esto continúe cayendo desde esta zona, pero lo mismo. Si no me lo da en una formación mayor, no me interesa. Lo dejo ir. Lo dejo tranquilo, tranquilito. Gracias. 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 Solamente aguantarnos. Yo creo que por el tema del jobless claims que como fueron negativo el oro entonces hizo la explosión. Eso quiere decir que ya hicieron el pricing de esta caída de ayer. O sea que es probable que esto fue manipulación y esto solamente es potencialmente el inicio. Esto sigue rompiendo y se mete otra vez arriba de esta zona que parece que es lo que quiere hacer. Bueno ahí va a terminar de cerrar la vena. Parecería ser que esta fue la última garra de liquidez antes de ya irse en la temporalidad mayor más para arriba. Que en el oro teníamos zonas allá arribotas. Por acá teníamos esta zona de aquí. Y cuando vine a ver esto nada más fue la última garra de liquidez para irse. Porque esto fue Nueva York que trajo el precio hasta acá. Literalmente Nueva York. Pero hay que ver cómo hace forma la reacción. De todas maneras a esperar. mediante las cartas construcciones. Fundaciones dancer. Por acá teníamos la carretera. Iglesias bassa. ¡Claro que les amigas! En Asi expanding las cartas construcciones. Los litres de corto. En la misma reacción. Así vale. ¡Gracias! 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 Ok, el DJ puede ser que nos dé una envolvente por aquí, que sería una excelente vela de entrada. Puede ser que me la dé, si me la da, está la ejecución de la compra. Voy a tener ready Magic Keys por si acaso. El mismo escenario de ayer sería lo que yo andaría buscando. Bueno, es lo mismo todo siempre, una y otra vez. Este tiene, este cerrará así un doji, como está. Luego, la próxima mecha, la próxima vela, venir, revisitar la zona, que habrá desde abajo, cerrar hacia arriba. También puede ser que lo haga con la de 15, porque ya la de 15 oficialmente se le metió abajo a la anterior, y puede ser que cierre arriba. Si entonces lo hace así, también sería genial, porque eso indicaría, le quedan dos velas de 5 a esta de 15. Eso indicaría que la estructura de 5 rompió esta resistencia que está acá. Ya la podemos marcar como una referencia. No marcaré esto aquí. Esto es una referencia de 5. Que venga otra vela de 5, cierre arriba de esto. Preferiblemente, dentro de esta vela de 15, cerramos arriba de acá. Si no, si hoy, si esto se rompe debajo de ahí, potencialmente hay caída. Si rompe debajo de esto, no me interesa esta venta. Esta venta no me interesa tanto. O sea, un self-stop no me interesa tanto. Ayer sí hacía sentido. De hecho, se dio el self-stop del oro de ayer, también se dio. Pero, anyway. Ya tenemos claro que yo ando buscando que esto cierre arriba de esto. En 5 minutos. Preferiblemente esta vela de 15. Si esta vela de 15, es tan amable de virarse. En las últimas dos velas de 5, y cerrarme incluso una vela de 5 arriba de esta mecha de acá. Sería el setup perfecto para la compra. Dentro de este rango. Porque a todo esto estamos en rango. Los rangos son horripilantes lugares para comprar, a menos que no haya una muy buena confirmación. Y esto va a ser en lengua de sí. O sea, que si me hace esa formación que yo digo, es válida. Si no, es nada. Eso es. Para este y el oro. Por eso que a mí no me gustan las de un minuto. Porque hizo esto y después rompió arriba de ella. Por eso que yo ni las miro. Tiene que ser una formación demasiado fuerte para me interesarme el oro. El escenario de venta de Gigi. Que puede ser que se dé. Para que yo agarre esa venta. Yo tendría literalmente que ver. Tiene que correr mínimo un cierre de media hora. Vamos a ver. Porque este, al final de cuentas, el precio. Es que de verdad que hubo noticias. No, es que para venta. Tendría que cerrar más o menos por aquí la de media hora. Hacerme una mecha. Y yo quizá vendería el quiebre de las velas que había quebrado. Pero ese es el menú ideal. Y quizá ni siquiera ha ganado, honestamente. Yo prefiero esperarme que esto cierre. Si cierra este doji, genial. Viene, me tira la mecha abajo y se vira. Ya, ya. Eso es lo que yo quiero. Yo quiero ver las compras desde aquí. Me falta otra vela de cinco. Y nos parece que no tiene intención de... Esta es la libre esterlina ahí en japonés. No parece tener intenciones todavía. Así que seguimos esperando. Así que seguimos con el control. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias, yo no me di cuenta que estaba muteado Decía, wow, yo estaba muteado y yo expliqué toda la entrada Bueno, déjenme explicar de nuevo la entrada En 15 minutos lo que queríamos era que cerrara literalmente así como cerró la vela Ya oficialmente esto es una compra, oficial Pero perfecta, o sea, es una compra perfecta Entonces ahora ya queremos a ver si el precio con la NYC nos da un buen mechazo para abajo Para comprar entonces o en la misma apertura de la vela O incluso un retroceso hasta aquí abajo Entonces tengo un buy limit acá O sea, hay una entrada que se tiene que ejecutar a la apertura de la vela Y una entrada que se hace en buy limit Entonces la del buy limit está aquí abajo Que es donde estaba la zona de 5 anterior Igual que ayer, lo mismo de ayer Lo mismo de ayer, solo que yo la voy a poner un poquito por aquí Porque este es el take profit 1 y el take profit 2 está por allá arriba Por si acaso hoy nos vamos Entonces esa es la idea de hoy Está perfecto ahora mismo el 0 Mejor de ahí se daña Entonces tenemos básicamente esas dos entradillas Bueno, perdón, tenemos estos dos potenciales Yo al final no pude agarrar la de la apertura O sea que si se va ahí yo me la pierdo Yo si tengo es esta que está acá abajo colocada Yo la tengo, déjame ver A ver si la agarro justo, justo debajo Voy a poner ahora un buy limit Como quien dice si regresa a lo que hubiese sido la apertura de la vela Yo creo que ahora él va a respetar Probablemente está de 15 Ok Wow, que bella, que bella entrada O sea ya todo esto hay que comprarlo Pero yo no creo que se meta tan profundo Lo que voy a hacer es que voy a comprar Lo que hubiese sido la apertura de la vela Y voy a tener entonces otra compra límite aquí abajo Recuerden que estamos comprando un rango Y esta es literalmente la única Este setup que está dando ahora Es el setup más confiable Por lo menos para mí Para yo comprar un rango Viene el NYC Siete minutos Y si esa vela de Si esa vela cierra así allá arriba Es ya O sea Honestamente si cierra allá arriba Yo hasta creo que compro la apertura de la de media hora Fácilmente Porque ni esperaría un retroceso demasiado fuerte El mínimo esto Esto aquí, un retroceso Lo más que yo esperaría Le mato el take profit uno aquí Y dejo el runner allá arriba Bueno parece que al final de cuentas Lo que Lo que habíamos dicho Vamos a ver Vamos a enfocarnos en esta Que es la que está dándonos la compra Cinco y cinco Más o menos como lo que hizo ayer Ahora que lo pienso Solo que ayer Hizo el reverso a las nueve y media Y entonces Ese reverso Si se metió profundo Pero este no es el mismo escenario Pero este no es el mismo escenario de ayer Para nada Ahora estamos comprando un rango Ayer estábamos comprando una continuación 9 y 35 de la entrada O sea que potencialmente esto viene aquí Y se mete ahorita Más tardecito acá Más tardecito acá Esta vela de cinco Tiene mucha intención de Seguir subiendo Vamos a ver si hace Si el último 20 segundos Lo cierra aquí mirando para abajo Para que esto venga para acá Porque aquí es donde Quisiera yo Colocar Mi primera Entrada parcial Todo lo que estábamos buscando Se dio Todas las condiciones se cumplieron Zonas fuertes de compra Esperar el rechazo Cinco minutos Cerrar arriba de esta Referencia de soporte Resistencia de cinco Cerró saludablemente encima Y La de 15 Que nos diera un ¿Cómo se llama esto? Una envolvente saludable también Todo se dio O sea que de aquí en adelante Es ya un tema De que el precio quiera Oficialmente Venir al nivel de compra Quedan cinco minutos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Tres minutos Tres minutos Todo lo que andamos buscando Se dio O sea que Estas son del tipo de entrada En la que uno Toma con confianza Aún dentro de un rango Y que si Por ejemplo yo la pierdo Simplemente porque estaba Dentro de las probabilidades De perder Pero no porque era una mala entrada Tenemos recuerdo en esta compra Aquí Y tenemos potencialmente Una búsqueda de entrada En esta zona Pero estoy esperando A ver si me la da Ok Excelente Ok Quisiera que de un último empujoncito Hasta aquí Esta mechita de acá Ahí entonces Bueno Voy a ejecutar Una compra Exactamente aquí Porque Porque No quiero que me dejen Y esta entrada Es de menos riesgo Porque está muy alta Y entonces tengo La otra entrada Aquí abajo Esperando Entonces tengo Dos entradas ahí Tengo esta Por si acaso Take profit uno aquí Corredor acá Pero ya sabemos Que aquí tomamos ganancias Y esto La misma historia El uno al uno ahí Así que Me fui con esta O sea Primero puse esta Vamos a decirnos Da esta Ok Viene el cierre De 30 minutos Y parece que viene Un cierre De 30 minutos Saludable La única razón Por la que terminé Metiendo aquí Esta comprita Aunque tiene mal RR Bueno No es malo Vuelvo y repito Hoy potencialmente Quisiéramos que esto Rompa esto Hasta arriba Esto es Nada más Take profit uno Es porque A veces Si hay fuerza No me hace La corrección Completa Entonces Puede ser Que me deje El autobús Si no lo hago ahí Entonces me está dando Un doye aquí En la misma sección Donde yo tuve La continuación De temporalidad menor Pero potencialmente Viene y nos da Esta corrección Hasta acá abajo Pero Esa vela de 15 Es sólida Esa vela de 15 Es de hecho Una vela de comprar Entonces Por lo menos Estamos dentro Del mercado Por si acaso Y si viene Y nos da La compra Acá Pues bien Chévere Mejor todavía Entonces Aquí Voy a setear Las parciales Para Donde dijimos En la zonita Que está allá arriba Por si acaso Y ahí Cerraré Como el 70% De la Operación Aquí cerró 70% Y Dejó Lo otro Potencialmente Correr Esta Como ya Tengo una entrada Por lo menos Aquí asegurada Esta si la dejo Esta incluso La puedo poner Hasta más profunda Por si me hace Una muy buena Corrección Agarro todavía Mejor entrada Y ahora que lo pienso Estoy eliminándole Ahora como ya Tengo una entrada De mitad de riesgo La otra entrada Que pongo Es también De mitad de riesgo La de buy limit De abajo ¿Por qué? Porque la de abajo Es de mucho más calidad Entonces ahora Le bajo el riesgo A la mitad Y La pongo Acá abajo Por si acaso Lo pongo Desde acá Ok Entonces Estoy poniendo El otro buy limit Aquí Entonces Ya está La referencia A 5 Desde aquí Era que esperábamos Que retroceda De hecho Ahí era que Teníamos el buy limit Original Pero En caso de que Él quiera Tira la mecha Abajo de la zona Entonces Lo pongo Justo ahí Debajo de la zona Ustedes ven Que estamos comprando Un rango Más o menos Desde acá Puede ser Que haga la reacción De El oro Creo Que el oro Al final Simplemente Continuó O sea Que Por eso Es que Esperar Es mejor Yo tenía Una expectativa De que hubiese Potencialmente Un rechazo De esta zona El cierre Fue sólido Encima Del nivel Y miren Como ha continuado Subiendo O sea Que no hubo Entrada Sencillo El oro No hubo Entrada De venta Solamente Ha seguido Empujando O sea Que nada Que hacerle Al oro Por lo menos No de mi parte A mí no me gustan Las continuaciones Del oro Ahí yo no veo Nada tampoco Limpio Esto está Más fácil Miren El buy limit Que teníamos Acá Bueno Que lo teníamos Como por aquí Arriba Era También se hubiese Disparado Pero está bien No importa Porque tenemos Una adentro Ya cuando yo Tengo una Una operación Adentro Yo prefiero Agarrar la mejor Entrada posible Que el mercado Se le pueda ocurrir Por si acaso Porque a veces Da una corrección Un poquito más profunda Y entonces Ahora si esto Me cierra así Como estoy viendo Que me lo quiere cerrar Parece que se nos va A ir ya La entrada Si cierra Arriba de esta vela Si cierra Este doji Entonces es probable Que venga Y meta Una última vela Hasta acá abajo Y entonces De aquí Sea que se vire Si es que va a subir Porque obviamente Mi parcialidad Era la compra De esta mañana De la zona Y me está dando esto Por eso estamos Metidos ahí Potencialmente Desde acá Puede hacer Que me haga el doji Ok Cierra doji Ahora Empuja primero Hacia abajo Y si primero Viene hacia abajo Se mete aquí Y se vira Sería el escenario ideal Si se va desde acá Pues ni modo No hay nada que hacerle Obviamente Pero si se mete Acá abajo Y se vira Y si era como así Uno pudiera incluso Agregarle otra entrada Pero me da la impresión Que él va a meterse Como bien profundo Antes de irse Por eso tengo esto acá Porque cuando estamos En rango El precio tiende a Hacer este tipo de cosas Como de Corregir profundo Antes de continuar Incluso se puede meter Hasta el suelo De esto Ahora que lo pienso Se pudiera meter Hasta Hasta la base De esta vela De una hora La próxima vela De una hora Fácilmente Y viene a la base Antes de continuar Yéndose Cosa que he visto Ya en el pasado O sea que Puede ser que Mi compra De acá abajo Se dé sin problema Hasta que tengo Déjenme ver Aquí Exacto ¿Dónde la tengo? 065 ¿Qué es 065? Ah, más abajo La tengo Aquí Vamos a ver No me extrañaría No me extrañaría Vamos a hacer algo Vamos a ponerle una alerta En caso de que Póngala Con paciencia Y calma Hay mucho momentum Aquí en el oro El oro hizo lo mismo Hizo la misma estructura También de continuación De cinco minutos Hizo el cierre arriba En el cierre de una hora Formó el soporte Formó el cierre arriba De la resistencia Hizo el empujón Pero honestamente Yo no me siento tan Yo no estoy tan acostumbrado A hacer ese tipo De entrada en el oro O sea que En el GJ Sí Pero en el oro Las de continuación Son medio Perigrosas para mí Wow Cuánto Eso es por la noticia Eso Definitivamente Lo que pasó ayer De aquí a aquí Fue el último agarre De liquidez Parece que no vamos A las temporalidades mayores Parece que no vamos A los 1980 O algo así Increíble Increíble Vamos a ver No me agrada No me agrada La forma De esta vela De cinco minutos Para nada Demasiado agresiva O sea Me encantaría Que venga Toque y se vire Pero no que cierre Así Así con esa mecha Tan fuerte Y de un cuerpo Muy grande Esa sí sería Peligrosita Pero ya está metiendo Ya ha metido Varias mechas En la misma zona De aquí De liquidez Donde yo tenía El buy limit Original O sea Que es probable Que Bueno Vamos a ver A ver si tiene la fuerza O no De meterse hasta acá abajo Antes de seguir Viene otro doji De cinco Ese otro doji Es buena noticia A ver El de 15 La vela de 15 Que me va a cerrar Todavía está Medio bajista A mí no me agrada Esa tendencia Tan clean Que se está viendo Desde allá arriba Lo único que no me agrada Pero Pero me dio mi entrada O sea Que no tengo problemas Con la tendencia Y está Está debilitándose El descenso O sea Que si se mete acá Tengo más probabilidades De que me dé El rechazo agresivo Vamos a ver Vamos a ver Empuja Empuja fuerte Empuja fuerte Y luego Vamos a quitarle Esta flechita De aquí Ya sabemos Que es para arriba Que queremos Vamos a ver esta es la segunda entrada si esto cierra arriba de la mecha de las de 5 anterior a ver si se ve más claro si esta vela cierra arriba de la mecha de 5 anterior esa sería la segunda entrada yo no lo voy a tomar porque ya está más arriba de mi entrada yo tengo esta entrada de aquí bueno valdría la pena desde el punto de vista que si yo la ejecuto ahí si lo hace yo no la ejecuto y ahora el stop loss queda debajo de esta zona porque ya no se esperaría que regrese acá pero como estamos en una zona de rango yo no hago ese tipo de entrada aunque me la dé porque en los rangos el precio vuelvo y repito tiende a meterse hasta allá abajo hasta la zona del inicio de acá abajo incluso hasta la base de una hora que lo he visto demasiadas veces antes de irse y como eso eso es peligrosito yo no déjame ver incluso miren yo voy a hacer algo mejor todavía pero yo voy a hacer algo mejor esto le quedan 15 minutos esta vela de una hora ¿verdad? yo voy a poner mi compra casi en la base de una hora o sea me atrevo a hacer eso incluso de tantas veces que yo he visto esta locura ocurrir eso es lo que voy a hacer es 174.05 ahí voy a poner la otra compra ahí va a estar mi otra compra de límite literalmente ¿por qué? porque estamos en zona de rango cuando estamos en zona de rango está bueno mirenlo ahí miren esto está mecha miren el tamaño de esas mechas y es de zona a zona entonces yo mi expectativa sería esta ya está adentro como quiera y está un stop loss claro es un RR peor pero era para no quedarme por si acaso le da la gana de meter el bombazo que lo puede hacer la última de 15 entonces simplemente me aseguro de tener una mucho mejor entrada con la misma con la otra mitad del riesgo y si me da esta genial pero si si esta vela cierra arriba de estas mechas si es probable que ya que haga lo que que dé el último empujón está el cierre de 15 y viene como viene bajista lo único malo de ese cierre es que entonces puede ser que entonces esto ocurra todo esto después de las 10 y 10 y media y el oro sigue bombeando tremendo 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 bueno pues el nivel funcionó el nivel de ayer hizo todo su trabajo tal parece el nivel de ayer hizo su trabajo aquí aquí tengo la otra yo estoy consciente que esta es la zona vamos a decir más probable de rechazo pero ya esta compra de aquí ya es un tema de vamos a decir de experiencia, de cosas que he visto en el pasado, la que hace más sentido lógico es esta zona de aquí perdón, esta zona de aquí esta referencia que teníamos acá déjame marcar esta es la que hace sentido lógico pero vamos a ver uff que que bombazo pero no me está agradando que tiene demasiada fuerza wow, bueno, si, aquí es que se tiene que devolver, pero esto parece como si se quiere comer el límite y caer ah bueno, no tendría que aguantar esta zona está bien, está bien está bien ahí tiene que aguantar la zona no hay problema lo que pasa es que cuando vi la de una hora esto se vio como que se iba a virar pero repito esta es la zona que queríamos comprar así que vamos a ver miren, ese retroceso si lo rechaza ahora y nuestra operación se da tiene mucho que ver con nada más con la experiencia de lo que yo había visto en el pasado ocurrir pero no o sea donde más sentido hace que él compre realmente es desde ahí si se come la mecha de esto es porque es muy probable que hoy hay que ocurra la famosa caída que hablamos en la mañana de aquí que sería el escenario de venta si se da yo termino el día nada más arriesgué 1% en total 0.5 aquí 0.5 aquí y si se pierde la idea pues nada pero ya ahora si me aguanto tranquilito de paso ahora recuerden este take profit 1 ahora está más sabroso para este este es un 3R déjenme asegurarme que está configurado lo voy a poner ahora al 80% si se da parciales voy a ponerlo aquí seteado ya puedo quitar todo esto es la probabilidad de que la venta se den si se me come el stop loss son muy elevadas pero para yo meterme en la venta a partir de este nivel ya yo honestamente tendría que ver no sé que les digo que yo tendría que ver el cierre si el cierre de una hora tendría que darse especialmente debajo de esto y que más bueno y la formación de una envolvente de continuación una estructura de 5 minutos desde aquí tendría que darse todo eso si yo si de verdad se da la idea de la compra de la venta perdón ese cierre de 5 no me agrada ese cierre de 5 no está no es buena noticia para mí no está a mi favor el cierre de 5 debió ocurrir arriba pero como la zona todavía estoy confiando en ella pues nada ya me queda nada más esperarme porque tengo que confiar en mi nivel de compra recuerden que teníamos un envolvente desde la zona de fuerza de compra y esto era esperado porque ya yo les había dicho que yo muchas veces he visto que el precio revisita la base cuando estamos en zona de consolidación muy específicamente y que en esos momentos pues a veces el precio hace ese tipo de locura así que vamos a ver el único cierre que no me gusta es el de 5 por ahora pero si déjenme quitar esto para que se vea que tenemos demasiado colores tenemos esta entrada recuerden porque yo la tengo en profit y aquí no en el broker donde fue que yo la tengo 0.44 ah ya es que yo mi entrada fue más abajo aquí aquí fue mi entrada en el broker recuerden que tengo una entrada acá arriba tengo una entrada acá abajo riesgos divididos 0.5 0.5 si esta llega miren es 3.67 honestamente si llega aquí yo creo que la saco a más y ya no necesariamente espero ningún quiebre más para arriba es más en 2R esta hay que comérsela miren 2R ahí aquí aquí le voy a sacar parciales aquí le sacamos parciales a esta porque es un 2R y esto un hiperscal uno no quiere estar más tiempo adentro del necesario de repente hago lo que hice ayer porque es un rango a mí los rangos son peligrosos y de repente hago que cuando venga acá a la entrada anterior es 1.5 1.4 ahí yo puedo matar break even la que entró allá arriba y cerrarle parciales a esta y solo dejar un corredor esa idea me gusta más pero esto está peligrosito porque se cierra de 5 estuvo demasiado abajo ojalá estos meses me devuelve desde acá para que no me rompa mi vamos a ver si se come eso el sell stop ahora sí está más justificado parece que está a punto sacármela si se la come el sell stop está justificado por una sola razón y es porque ahora me estoy percatando miren la de la de una hora es muy probable claro tiene que cerrar abajo de esto pero si me cierra abajo de esto estaría más justificado por el mismo hecho de la de la como se llama esto de la liquidez que agarró esa mecha tiene que cerrar arriba de esto esta es la nueva referencia perdón de cerrar ahí abajo tiene la mecha y ahora sí si me rompe debajo de esto no habría nada que lo aguante para abajo de toda manera yo lo si me la saca que de paso no me ha sacado yo la tenía más abajo literalmente por un pelo no la sacó pero ya la idea está invalidada o sea que yo debería ir sacando por lo menos la de arriba para ir manejando riesgos saqué la de arriba y nada más dejé esta por si acaso saqué la de arriba porque a veces hace esto y aún se devuelven entonces le voy a dar el último chance a esta entrada que tengo aquí porque también está muy buena déjame ver cómo quedó excelente 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 honestamente está invalidada yo debiera sacar la break even esa y así termino con pocas pérdidas pero esto es algo como que lo he visto tanto que quisiera ver si déjame ver cinco minutos vamos a ver vamos a ver a ver si la zona tiene suficiente fuerza la única razón por la que dejo esta esta potencialmente eso mismo quiero porque quiero esperar este sierra a ver si me hace el cierre arriba o abajo si una hora cierra arriba de aquí todavía hay chance que la zona rechace si no pues nada entonces la cierro si una hora cierra arriba de esto de la última referencia de una hora todavía las cosas se pueden pintar bien aquí está el asunto en break even y ahí está en profit hay otra razón es que aunque la idea inicial estaba invalidada el stop loss yo sí lo había puesto aquí abajo de la zona porque el tema de los rangos es que a veces hace ese tipo de locura y como quiera rechazar el inicio de la zona pero me va a dar el cierre abajo parece vamos a ver parece que esta liquidez fue válida para la continuación de venta así que parece que podemos poner de repente un sell stop abajo de todo esto pero las condiciones de sell stop tenían que darse y se dieron con ese agarre de liquidez allá rebota no ya voy a cerrar esto aquí antes que llegue lo cerré ya porque honestamente no tengo todavía la confirmación este cierre me cerró todavía más abajo del este y esto le queda un minuto esto me parece más un sell stop que otra cosa de esta mecha hasta aquí miren que agarra de liquidez eso fue un fake por eso es que los rangos a mí no me gusta operarlo mucho porque lo bueno fue que perdí menos de lo que arriesgue según se me fueron dando las validaciones menos del 1 claro porque las cerré más temprano de como las tenían parece que ahí va a dar el miren ese cierre ese cierre ese no es un cierre de de compra realmente desde que se invalidó eso ya bueno ahora si yo quisiera arriesgar el otro 1% del día yo pudiera esperar que esto me meta una mecha hasta acá arriba esta es la apertura de la nueva de una hora cuando una vez se devuelve desde acá y al final de cuentas la vela la entrada se daba y simplemente me hizo el peco pero si lo hace es bien merecido porque honestamente ya ahí yo no tenía justificación de aguantarlo lo que si yo puedo lo que si está justificado es la venta ahora mismo si se come ahora este nivel ya está justificada la venta si se come esa mecha tendría que esto ahora es más probable son que a las 10 de la mañana estas zonas de rango miren pero yo tengo un problema con esta zona de rango y es que esas zonas de rango hacen eso que a veces el stop loss debe ser debajo de la zona y entonces uno ir monitoreando pero honestamente esta liquidez que agarra y pareciera que tiene la fuerza de hacer esto entonces estoy seriamente considerando si darle el último chance al último tiro que me queda en el día pero mi parcialidad es para el GJ es alcista temporalidad mayor entonces yo creo que no aunque se dé no lo voy a hacer yo lo voy a dejar hasta ahí perdí menos de un uno ayer hice suficiente hice como un 2 y algo hoy le he perdido un chingo la ganancia ayer no tengo por qué caer en las trampas del mercado miren esa zona de rango tienen esa situación todo esto se invalidó se invalidó la entrada confirmada de aquí se invalidó la compra el cierre de una hora honestamente 100% de continuación bajista todo está invalidado pero qué pasa está respetando la última referencia de continuación que hubo aquí o sea que todavía tiene vamos a decir que cierta justificación para decir para de que si quiere irse desde aquí hasta allá arriba y la famosa compra que yo tenía o se dé todavía la tiene entonces lo único que como es un rango lamentablemente el buy limit no quizá no hubiese sido necesariamente aquí sino aquí en el que yo había puesto y nada y de esto yo tomo notas porque el problema del rango es solamente es principalmente ese que los rangos en DJ hacen eso que hace aquí eso que hizo aquí es para sacar a gente como yo es para meter a gente que quieren vender ahí se metió mucha gente en la venta y es para sacar gente como yo que de paso nunca hubiese tocado el stop loss ahora que me doy cuenta porque yo lo tenía exactamente debajo de esta mechita y miren al parecer mis dos entradas ya hubiesen estado a partir de aquí en profit pero ya caí en la trampa me dejé me dejé engañar queriendo manejar riesgos sin embargo no me siento mal porque por estar porque yo manejo riesgos así que los corto antes de que según se me invalidan yo los corto es que yo pierdo gano más de lo que pierdo o sea que tampoco es que me siento mal si la idea se me invalidó y yo manejo riesgos no está mal de todas maneras para la próxima las compras de rango es mejor hacerlo en el mismo límite o sea que el buy limit por ejemplo yo ahora tomo nota yo lo tenía aquí ¿se acuerdan? dije que lo iba a poner en la referencia del cuerpo 44 me acuerdo que era aquí aquí y así fue a que yo lo coloqué en el broker estaba ras con ras con esto esa fue la que yo acabo de cerrar entonces para la próxima ya yo sé que yo prefiero ponerlo en la referencia de la última tengo mejor entrada si me hace esto que tiende a ser en los rangos que honestamente no me sorprende pues entonces todavía hubiese tenido una mejor entrada y ya miren oficialmente estuviera casi en cuanto 1.3 1.8 por aquí por aquí hubiese hemos podido ya take profit y dejar el running ok está bien caemos en un ranguito del GG que ya ustedes van a ver como por ejemplo la próxima vez que yo vea rango todas esas correcciones entonces ya yo las aplico y miren que yo tengo aquí entradas literalmente de rango la entrada que yo hice ahora fue de rango por eso ustedes vieron que yo metí esa compra allá abajo que no hacía ni sentido recuerden en .44 aquí esa compra no hacía sentido pero esa compra es porque ya yo había visto algo similar a esto lo único que ahora esta formación es un poquito distinta porque nunca había no me había percatado de ver el GG formarme miren esto el impulso viene y cierra el cuerpo significativamente debajo de la anterior en una hora y aún así irse para el tope del rango eso es algo un poquito inusual o sea que nada eso es todo hoy dos entradas de una misma idea la idea fue la compra recuerden buscábamos esta era la zona de compra desde esta mañana buscábamos que el precio no confirmara la compra lo ha confirmado la confirmó el peligro de operar en rangos es ese que los rangos pueden hacer pueden hacer estructuras falsas y hacer fake outs por eso por lo general yo solamente opero rangos desde las zonas que fue lo que traté de hacer o fue lo que hice hoy perdón solo que la idea no funcionó y básicamente desde que se invalidó la idea que fue cuando se me le comió eso mis stop loss lo que yo siempre trato de hacer es ponerlos en las zonas más seguras posibles y por ejemplo ese buy limit tenía el stop loss aquí y en la otra que yo tenía la tenía un poquitico más arriba que no me lo disparó la vez que me empujó creo que fue una de estas velas pero yo incluso pensé que me lo había disparado y que se puso rojo y no se disparó lo cerré cuando retrocedió y luego esta como ya oficialmente no me hace sentido el cierre de la vela porque una hora no está supuesta cerrar allá abajo pues entonces ya yo maté la idea completa ahora la próxima vez que yo me encuentre en un rango ahora sí tengo pendiente que siempre y cuando me respete el límite de la última mecha que formó el rango pues que todavía puede ser sobre todo esta vela de una hora que miren tiene un cuerpo muy débil y una mecha bien grande que parece en vez de rechazo parece de intención y entonces esa potencialmente puede ser la continuación aquí ya no es bueno ponerle la mano porque todavía estamos en todo el rango eso o sea que ya será mañana dejar que el precio quizás si va a llegar otra vez al tope que llegue y que entonces se prepare para lo que sea que va a ser más tarde o mañana lo que sí es que luego de esta mechota y luego de todo esto un quiebre debajo de esta zona a mi parecer si por alguna razón volvemos a las dos a la una de la tarde o dos de la tarde en el horario de Nueva York y se mete de nuevo acá hay mucha probabilidad de que septiembre meta el precio para acá abajo solamente porque esa sería la segunda sesión de presión pero miren ahí va así que nada será mañana darle otro intento y eso es el trading recuerden que no estamos supuestos honestamente no estamos supuestos operar todos los días y estamos supuestos a ganar todos los días si hoy usted pierde y tiene la disciplina de retirarse porque eso es lo más importante tener la disciplina de retirarse cuando pierda si usted hoy pierde un 1% pero mañana vuelve y hace lo mismo y tiene la disciplina de poner como siempre hacemos tratar tratar de asegurar algo quizás si la zona está muy cerca en el 1 a 1 preferiblemente por encima del R1 o del 2R como teníamos acá entonces usted siempre va a ser rentable porque va a ganar más de lo que pierde eso era lo que eso era lo que estaba haciendo el precio era literalmente un engaño lo lindo fue que yo cerré yo cerré manual y el stop loss nunca me lo voy a hacer disparar miren que curioso bueno ahí está eso de todas maneras es parte de esto ya ya tomo notas para el próximo rango porque el rango es de hecho la tipo de entrada que peor me va pero no quiere decir que no gano gracias a Dios gano muchos rangos pero es en la que más fácil puedo perder justamente por eso porque no respeta ningún tipo de formación a veces no respeta la formación lo único que respeta es la zona bueno pues nos vamos a ver señores ya son las 10 y 10 aquí estaba yo desde las 8 y algo nos veremos entonces en la próxima sección de mercado hoy miren al final era compra la idea estuvo correcta compra desde la zona la idea estuvo correcta el mercado hizo un fake out completo no dio una entrada que hiciera sentido o sea que eso fue lo único extraño así que no me siento mal eso no fue una entrada fácil y si yo la hubiese aguantado la pude haber aguantado llevándome de la zona como dije que lo pude haber hecho pero la formación y cierre de cuerpo no necesariamente justificaban el aguante solamente la zona lo justificaba ya para la próxima sabemos que un rango quizás la zona siempre va a justificar y es mejor es mejor esperar que te saque por la potencial formación de fake out de todas maneras uno toma nota y lo agrega dentro del libro de entrada nos veremos entonces en la próxima lección ya ustedes saben si están viendo la grabación ya saben que darle like al video y suscribirse si les gusta este tipo de sesiones donde solamente estamos operando estamos operando en vivo el mercado y vamos vamos explicando las ideas de trade hoy tuvimos una pérdida con dos entradas una idea de trade con dos entradas que las perdimos porque las cerramos temprano y si se fijan al final de cuentas la parcialidad estaba correcta solo que el mercado hoy particularmente hizo un fake out y eso era algo que no contemplé personalmente hoy hubo fake out y luego la continuación pero nada para la próxima ya sabemos cómo meterle mano al rango nos veremos entonces en la próxima lección pasen buenas y espero que le haya servido también a los que están acá en el zoom oh saludo Valentina cuánto tiempo pues vamos a terminar acá nos vemos pronto pronto vamos a ver